Inicia la conferencia de prensa donde darán la evaluación de lo que fue esta jornada. Compañeros, escuchemos al director del INE, Víctor Iván Ojeda. Muchas gracias, Diego, por estar también como observador. También observadores internacionales presentes en esta jornada. Muchas gracias también a los medios de prensa que se hicieron presentes una vez más. Y en primer lugar, queremos hacer un balance de lo que deja esta jornada. Es un balance positivo porque realmente vemos que la ciudadanía acompañó este operativo en cada rincón de la República. Igualmente agradecer a las empresas, a todo el sector privado que estuvieron acatando este feriado que hemos solicitado con un gran e importante acatamiento. También destacar la gran tarea del voluntariado y, por supuesto, también las personas componentes del Instituto Nacional de Estadística. Agradecer también a las autoridades, a la Policía Nacional, al Ministerio de Salud, al Ministerio del Trabajo, a todas las organizaciones también que se sumaron a este evento. El operativo tuvo un abordaje nacional y realmente estamos contentos porque tuvimos mínimos incidentes en toda la jornada. No hay absolutamente ningún hecho complejo que lamentar. Lo que sí queremos destacar también es de que tenemos identificadas muchas familias a las cuales no hemos llegado. O sea, hay familias a las cuales no hemos llegado. Y decirles que esto es algo típico en los censos de hechos, que son operativos de gran magnitud, que se realizan de manera exhaustiva. Y a partir de este momento inauguramos también la siguiente etapa que la metodología nos permite, que es el proceso de recuperación coincidente con el censo rural que prosigue por dos semanas y también el censo indígena que prosigue por dos semanas. Quiero dar la tranquilidad a la ciudadanía de que, en el caso de que los censistas no hayan llegado a sus viviendas, absolutamente nadie va a ser sancionado ni nadie va a ser multado. También hemos habilitado líneas de comunicación como el 178 y también el 911. Y sabemos que estas líneas a estas horas están colapsadas porque tenemos una sobrecarga de llamadas de ciudadanos que quieren manifestarse también acerca de distintas situaciones que podrían haber ocurrido. Por eso es que también habilitamos las redes sociales en donde pueden escribirnos directamente o también al inbox de las redes sociales y registrar en el caso de que esa familia no haya sido censada. Quiero dar la seguridad de que todos vamos a ser censados en el Paraguay, de que ahora se inicia este proceso de recuperación que es normal que suceda en un operativo tan exhaustivo. Tenemos reportes de varias zonas del país, tenemos una cobertura en el interior del país que ronda los 90%, que es una gran satisfacción para nosotros, pero en el departamento central y en algunas zonas de Asunción tuvimos deserciones de censistas en algunas partes con la contingencia del ejército y la policía logramos cubrir, pero en otras no se logró cubrir. Entonces, ahora con este proceso de recuperación, que es una etapa que está prevista en todas las metodologías de los censos de hechos en el mundo, vamos a recuperar a aquellas personas que no han sido censadas. Igualmente, quiero ver que tuvimos una jornada productiva, dimos un mensaje como sociedad también del agatamiento de este feriado nacional, nuevamente agradecer a toda la gente que estuvo involucrada, también a los voluntarios, a los censistas, que hicieron un gran sacrificio para poder llegar a la mayor cantidad de gente posible. Las características de un censo de hechos implica que en el día uno, en este feriado, tratar de llegar a la máxima cantidad posible de familias, de personas. Tenemos identificadas las zonas en donde, digamos, tuvimos las deserciones o la gente no llegó a registrarse. También hemos tenido muchas llamadas donde la gente nos está comunicando en qué zona, digamos, que no hay cobertura. Pero reitero, esas características o esas situaciones se dan mayoritariamente en Asunción y en el Departamento Central. En el resto de la República, en el interior del país, tenemos una cobertura bastante importante. Nuestro axioma principal es de que nadie va a quedar sin censarse en el Paraguay. Reitero, no va a haber multas para ninguna persona en ninguno de los casos. Un censo de hechos implica llegar a alcanzar al final del proceso una cobertura de alrededor, como mínimo, del 90%. Pero también señalar de que este censo aún no está terminado, como hacíamos anuncio al principio de la semana y también al principio de la jornada y también durante toda la campaña. Tenemos dos semanas por delante del censo indígena. Tenemos dos semanas por delante también para el censo en zonas rurales. Y esas etapas van a ser coincidentes con un periodo de recuperación para llegar a cada una de las familias. Al ser un censo de hechos, implica una serie de procedimientos que se tienen que registrar. El censista, cuando terminó su entrevista de todas las casas que le tocó realizar, entrega al supervisor su planilla y se genera ahí una planilla de resumen. Ese supervisor hace lo propio también, transmitiendo al jefe zonal y entregando todos los materiales al jefe zonal. Ese jefe zonal, entendamos que tiene entre 20 y 25 supervisores a su cargo. Cada jefe zonal tiene también por encima de la estructura censal a un jefe distrital. Y en cada una de estas etapas se está transmitiendo el informe, digamos, del alcance de este operativo. Yo creo que para el día de mañana vamos a tener una información más certera. Lo que sí podemos asegurar es que tenemos, digamos, una cobertura mayor en el interior del país y Central y Asunción es donde tenemos algunas familias donde no hemos llegado. Director, habla del 90% en el interior. ¿Se puede dar ya algún tipo de porcentaje en Capital y Central? No, todavía no queremos hacer ese anuncio porque queremos tener... Ahora estamos trabajando justamente en eso. Estamos, cuando tengamos un dato cierto, vamos a informar. Tenemos que entender que se trata de un censo de hecho. La registración se hace en papel. Entonces hay todo un proceso que hacen todas las estructuras censales. Desde el censista, el supervisor, el jefe zonal, el jefe distrital. Estamos trabajando en eso. Aquí, buenas tardes. La cantidad de voluntarios que trabajaron y si ya tiene identificados, o identificados en este caso los lugares en donde no se pudo llegar. Bueno, y todo esto también que decía, nosotros no queremos todavía hablar de un número exacto porque se fueron algunos voluntarios que desertaron, fueron reemplazados con contingencias, con militares y policías. Por eso no queremos lanzar un número exacto y toda esta noche, gran parte de esta noche, seguro que mañana en la mañana estamos haciendo los resúmenes de Asunción y Central. Y sería imprudente ya hablar de una cifra, como les digo, porque en el propio campo iban reemplazando censistas o equipos enteros con estas contingencias que se fueron generando. Tenemos barrios de Lambaré, reportados barrios de Fernando de la Mora, parte de Laguna Grande de San Lorenzo, Asunción, tenemos en un barrio, creo que era barrio Lepetit, Las Mercedes y había zonas enteras donde no se presentaron los censistas. La razón principal de esta subcobertura es la deserción de voluntarios. Hola, ¿por qué se da esta deserción de los censistas? Primera pregunta y segunda pregunta, ¿cuánto costó el censo de derechos? La deserción, como su nombre lo dice en el voluntariado, tenemos ese riesgo justamente, ¿verdad?, de este tipo de situaciones. Por eso justamente cuando se trata de censo de derechos, se ve estas estrategias de recuperación. Sabíamos que iban a pasar, pero dimensionar cuánto iba a pasar es lo que estamos haciendo ahora ya para planificar estas estrategias de recuperación. Director, sí, el censo tiene una inversión de 43 millones de dólares en un proyecto de cinco años. Estamos en el día uno del levantamiento censal y vamos con el proceso de recuperación por dos semanas y la culminación del censo rural y también el indígena. Director de la Unión TV, con respecto a los censistas que directamente no realizaron el trabajo correspondiente y colocaron la calcomanía en las viviendas, ¿se hace una investigación, un seguimiento en cuanto a las denuncias que se hicieron correspondientemente por parte de los ciudadanos? Entonces, ese tipo de situaciones también recibimos las denuncias y ahora vamos a cerciorarnos de cuál ha sido evidentemente la coyuntura que se ha presentado. Nosotros vamos a tener precisamente las zonas en donde ha sucedido esto y vamos a hacer el periodo de recuperación, que es algo típico y característico en censos de esta modalidad. De ser así, ¿cuál sería la solución para estas personas? No nos hablamos de sanción. Nosotros, nuestra prioridad es que todos los paraguayos sean censados, todos los habitantes de la República del Paraguay, nacionales y extranjeros, sean censados. Ese es nuestro objetivo ahora. Sí, buenas tardes, director y a todos los que acompañan la mesa. Si podría precisar nuevamente, por favor, cuánto tiempo se pone como, se coloca como objetivo el INE para terminar este trabajo, teniendo en cuenta que son dos semanas para la zona rural. Sí, como anunciábamos el día anteriores, el censo en zonas urbanas y rurales como en las comunidades indígenas arranca hoy, el día 9 de noviembre. Pretendemos llegar a la máxima cantidad de personas en el día de hoy. Hoy, esto transcurre por dos semanas, censo indígena, rural y también recuperación de zonas urbanas y posteriormente a este relevamiento vamos a estar procesando la información y pretendemos que en siete meses de procesamiento tengamos los primeros datos. Al ser un proyecto de cinco años, también los siguientes años son de procesamiento de las diferentes temáticas. Muy buenas tardes, director, Ricardo Roda de Telefuturo. Bueno, primero que nada le quería volver a reiterar la consulta por qué estas viviendas, o una gran mayoría, al menos según la denuncia que se hace a través de las redes sociales, no fueron censadas. Por ejemplo, algunas de ellas dicen que pasaron por el lugar efectivamente los voluntarios, sin embargo, en sus casas no llegaron. ¿Por qué se dio esa situación? Otra consulta también tiene que ver con el tema de los voluntarios que desertaron, en qué cantidad finalmente se ya tienen ese dato. Y por otro lado, también, ¿qué se va a hacer con aquellas personas que fueron incluso filmadas, hay cintitos cerrados, de que colocaron las calcomanías efectivamente por vivienda? Sin embargo, evidentemente falsificaron los datos. Quería responderle por qué a veces pasa por la acera y no son censados. Así como explicaba esta mañana, cada censista tiene en promedio, tenía en promedio 10 a 12 viviendas para hacer. Entonces, no porque pase por la cuadra puede hacer las viviendas de la cuadra, sino tiene su carga de trabajo y muchos reclamos tuvimos de eso, de que le veían pasar a los censistas, pero no llevaban a su casa, porque puede ser que justamente donde está la casa donde se hizo el reclamo es que tiene al censista que desertó, efectivamente. Eso es lo que puedo comentar, de que no precisamente porque pase por su calle le corresponde esa área de empadronamiento. Le estaba comentando que no estamos en ese resumen, justamente cuántos desertaron y también tenemos que ver cuántos pudimos salvar con contingencias. Director, una consulta que hacen es a partir de cuándo se va a empezar a pagar los viáticos a los voluntarios que sí cumplieron. Sí, como lo hemos anunciado en semanas anteriores y durante toda la capacitación a censistas y supervisores, ahora nosotros vamos a constatar cuáles son los censistas y los supervisores que han prestado el servicio de manera efectiva. Construimos esa base de datos y en la próxima semana vamos a estar mediante giros electrónicos a los teléfonos pagando ese importe. Lo que sí queremos es chequear debidamente porque también obviamente nosotros... No, 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 no.